El perro de los niños El perro de los niños Y bueno, cuando uno tiene tiempo libre tiene más ganas de tener un perrito y era algo que los niños querían y bueno, lo trajimos Bueno, el tema es que él tuvo un problema con el esquema de vacunación que empezó a salir a la calle a los 5 meses y entonces cuando empezó a salir ladra mucho al principio le ladraba a los otros perros ahora también le ladra a las personas y bueno, ladra en forma permanente y cuando lo llevamos a los parques que hay otros perros sueltos bueno, empieza a ponerse en dos patitas a ladrar, a querer como pelear con los otros perros que en realidad no hace nada de eso pero bueno, ladrido es permanente y bueno, literalmente no podemos seguir sacándolo así a la calle porque le puede pasar algo a él con otro perro que ande suelto y que lo ataque y además por los nenes porque siempre está jugando con los nenes y entonces llama la atención de los otros perros que se pueden dirigir hacia los niños el otro día estábamos allá afuera jugando y él, cada persona que pasaba le ladra es manso, pero gritó y yo estoy jugando a las atrapadas que con Bluey y siempre me morda pero le digo que no hay que morder en esas atrapadas en realidad nosotros creímos que lo íbamos a poder manejar un poco el tema que a lo mejor era porque era cachorrito y hace tres semanas atrás en el parque Robó se soltó de la correa que estaba jugando con ellos y salió corriendo una perra, Rob Wilder, que estaba suelta y bueno, era permanente, ladrido alrededor de la perra y bueno, realmente ahí creímos que iba a ser atacado por la perra resultó que la perra era mansita y bueno, no lo atacó pero bueno, el susto fue tremendo y a raíz de ahí decidimos que necesitábamos a alguien que realmente lo pudiera adiestrar y ayudarnos porque nosotros no podemos él no hace caso en la calle al aire libre no hace caso de lo que uno le dice no le gusta morder, sino que le gusta agarrarse de la ropa o de las pantuflas o de las medias aunque le des la pantufla, te viene por la otra le das la otra, viene por las medias es horrible en realidad llegamos a Francisco por un conocido un amigo que lo conoce y le comenté el problema que tenía con el perrito y me dijo de él que lo podía adiestrar sobre todo pensando que para mejorar la calidad de vida del perro porque si no este, no lo podemos sacar a la calle me gustaría que deje de gritar que deje de arrancar las cosas y que deje de sacarme las pantuflas ya tuvimos que tirar unas pantuflas que ni tenían un mes y y y Gracias.